¿Cuántos saben cuál es el tema general de la convención? La prosperidad, prosperando en tiempo de crisis, nosotros escogimos un versículo en Salmo 1, versículo 3 que dice y todo lo que hace prosperará, amén, vamos a repetir juntos esa parte del versículo y todo lo que hace prosperará, es una promesa de Dios dada por inspiración del Espíritu Santo, en el Salmo 1, versículo 3 dice y todo lo que hace prosperará, nosotros tenemos que confesar triste y lamentablemente que eso no ha sido una realidad en nuestras vidas que muchas veces hemos errado, que muchas veces hemos fracasado, que nuestra vida ha sido una vida de altibajos, hemos tenido tiempos de victoria y tiempos de derrota hemos tenido tiempos de éxito y tiempos de fracaso, pero yo creo hermanos que si nosotros conociéramos las reglas que Dios ha establecido en su palabra y nos sometiéramos a ellas, las respetáramos, las cumpliéramos, nosotros podríamos gozar de una prosperidad continua, continua amén, cuántos de ustedes quieren prosperar en todas las cosas, no sólo en el ministerio sino en todo porque hermanos amados, la Biblia nos ofrece, nos garantiza una prosperidad integral vamos a abrir en 3 Juan 2, este es un versículo muy importante del estudio acerca de la prosperidad dice amado, y vamos a poner el nombre de cualquiera de ustedes ahí, amado Hilario, amado Maximiliano Dios nos está tratando con mucha ternura, ¿por qué? porque Dios nos ama o no creen ustedes que Dios nos ama, amén ¿cuántos creen que Dios nos ama? Él dice amado, yo deseo que tú seas qué? prosperado, ¿en qué? y en cuánto en todo, en todas las cosas y que tengas salud que disfrutes de una buena salud, de una óptima salud así como tu alma está en prosperidad yo voy a abreviar un poquito el versículo amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo así como tu alma está en prosperidad no vamos a hablar de la sanidad, vamos a hablar de la prosperidad este versículo nos demuestra hermanos amados de que la prosperidad tiene que empezar a dónde a dónde en lo más profundo de nuestro ser en nuestro espíritu, en nuestra alma ahí es donde tiene que comenzar porque yo les voy a decir un hermano si nuestra vida espiritual estuviera en las condiciones en que debiera estar si nuestra vida espiritual fuera una vida de prosperidad estaríamos prosperando en todos la prosperidad se reflejaría en todas las cosas que nosotros hacemos ahora esta promesa, este versículo es una promesa no sólo es un deseo sino que es una promesa amado y es el Espíritu Santo el que nos habla a través de Juan, su siervo amado, yo deseo aquí está expresando la voluntad de Dios para nosotros yo deseo que tú seas prosperado en todo así como tu alma está en prosperidad este versículo claramente nos demuestra que nosotros tenemos que empezar a prosperar adentro en nuestro ser interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu pero que esa prosperidad debe irradiar o sea debe reflejarse en todo lo que nosotros tenemos y en todo lo que nosotros hacemos la prosperidad debe ser total ¿en qué área de nuestra vida deberíamos de prosperar? a ver, yo quiero que ustedes participen porque hermanos la hora es pesada y es muy fácil que nos distraigamos y es muy fácil que nos durmamos ¿en qué áreas de nuestra vida debemos de prosperar? ¿en qué áreas? a ver, ¿en qué áreas? no sólo en lo espiritual sino también ¿en qué? en lo económico, ¿en qué más? en el área física, en el área de la salud ¿qué más? emocionalmente intelectualmente materialmente familiarmente ministerialmente o sea, en todas las áreas de nuestra vida deberíamos de prosperar espiritual intelectual emocional económica familiar ministerial en todo deberíamos prosperar ahora ¿cuántos de ustedes tendrían el valor? yo diría mejor el atrevimiento a decir que han prosperado en todo absolutamente en todo levanten sus manos nuestra prosperidad hermanos es relativa no es absoluta porque a veces prosperamos en lo espiritual y en lo económico estamos tronados estamos quebrados a veces prosperamos en lo económico pero nuestra vida espiritual se va al hoyo hay personas que son muy prósperas en el sentido intelectual han podido estudiar han podido graduar tienen muchos conocimientos intelectuales pero en el sentido espiritual están mal o en el sentido económico están mal pero hermanos la voluntad de Dios es la prosperidad integral que prosperemos en todo y Dios ha provisto los medios los recursos divinos están a nuestro alcance para que nosotros podamos prosperar en todo ahora noten otra vez el versículo 2 amado ¿quién está hablando entonces? vamos a repasar un poquito este versículo porque es clave ¿quién está hablando? ¿Juan o Dios? Dios a través de Juan Dios por medio del Espíritu Santo a través de su siervo Juan ¿y cómo nos llama a nosotros? amados ¿Dios nos ama o no nos ama? ¿y qué desea uno para la persona que uno ama? ¿le desea el mal o le desea el bien? si usted dice que ama a una persona va a hacer algo que le haga daño que le perjudique que le lleve a la destrucción no hermano el amor que nosotros tenemos para nuestros hijos nos obliga a velar por ellos si es necesario sacrificarnos para que ellos tengan lo mejor que nosotros le podamos dar la Biblia dice si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadas y bajo vuestros hijos ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿qué es qué? ¿bueno o malo? ¿cómo es Dios? bueno infinitamente bueno porque Dios es bueno en el sentido absoluto de la palabra nosotros somos buenos por ratos y malos por ratos porque aún los más buenos tienen algo de malo pero Dios es bueno ¿y qué desea Dios por ser bueno? si nosotros que somos malos sabemos poder dar buenas dadivas a nuestros hijos ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará qué? buenas cosas y en otro pasaje dice dará el Espíritu Santo que tal vez es el mejor regalo de todos pero dará buenas cosas ¿a quiénes? a los que lo pidieran de Él ahora noten que en las reflexiones de Padre a Hijo si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos que somos nosotros? si nosotros se lo pedimos entonces Dios nos ama y porque nos ama Él desea lo mejor para nosotros alguien que me busque en Isaías 48 versículo 14 y 15 yo voy a pedirles hermanos que colaboren a veces leyendo los pasajes bíblicos que voy a mencionar yo los puedo leer todos pero es bueno que ustedes participen así se van a mantener más alertas y más atentos ¿qué dice Isaías capítulo ya se me escapó 48 versículos 14 y 15 juntados juntados todos vosotros y oíd ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Jehová lo amó el cual ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo en los caldeos yo yo hablé y le llamé y le traje por tanto será prosperado su camino muy bien hermanos aquí este versículo es muy importante porque en el versículo 14 dice que Dios lo ama ¿vieron ustedes eso? ¿qué dice 48 14? Jehová lo amó y ya en el versículo 15 Dios está hablando y dice yo lo llamé yo lo traje y por lo tanto será que prosperado ¿por qué quería Dios prosperar a este individuo que no es otro que el Cristo que el Mesías porque aquí está hablando el siervo Dios que es Jesucristo pero dice yo lo amé por tanto será prosperado ¿qué? su camino hay que ilvanar los pasajes bíblicos en el versículo 14 dice yo lo amé y en el versículo 15 dice por tanto será prosperado su camino ¿amén hermanos? entonces si Dios nos ama ¿qué desea Dios para nosotros como sus hijos como sus siervos prosperidad hermanos lo malo es que la mayoría de nosotros tenemos un sistema mental totalmente equivocado y torcido y creemos que Dios nos quiere a nos mantener en la lipidia en la miseria en la pobreza y eso no es verdad Dios quiere prosperarnos en todo una prosperidad completamente balanceada equilibrada Dios quiere prosperarnos en todos los asuntos que nosotros emprendamos ¿por qué? porque nos ama ¿cuántos creen que Dios les ama? ¿cuántos han experimentado ese amor? a ver levante la mano los que han experimentado ese amor si ustedes han experimentado el amor entonces convénzanse esta tarde hermanos de que Dios los quiere prosperar Dios no quiere verlos a ustedes en esa condición en que se encuentran actualmente hay muchas personas que crean si yo me pudiera si yo me pudiera ir para el norte si yo pudiera ir a Estados Unidos a Canadá o a otro país avanzado yo prosperaría y muchos han soñado con irse y si no se han ido es porque tienen miedo tienen miedo a la pasadita por México yo estoy convencido hermanos que el 80 90% de los guatemaltecos se irían para Estados Unidos si pudieran si fuera fácil si no hubieran obstáculos si no hubieran peligros el 80 90% de los guatemaltecos se iría para Estados Unidos ¿por qué? porque creen que trasladarse de un país a otro de un país del tercer mundo a un país avanzado que van a prosperar automáticamente van a prosperar pero si ustedes vieran mis viajes por Estados Unidos por Canadá por otros países he encontrado miles de guatemaltecos que están viviendo en peores condiciones que ustedes porque hermanos amados la prosperidad no depende del lugar donde estamos la prosperidad depende de nuestra relación ¿con quién? con Dios el lugar la circunstancia no es determinante lo determinante hermanos amados es nuestra relación con Dios porque Dios siendo un Dios de amor siendo un Padre amoroso nos quiere prosperar y si no estamos prosperados es porque algo anda mal algo anda mal o sea hay problemas en nuestra vida que nosotros no hemos podido querido reconocer y que no hemos querido solventar y por eso nuestro hogar anda mal nuestro ministerio anda mal todas las cosas andan a la deriva ¿por qué? porque no hemos descubierto el secreto de la prosperidad y si lo hemos descubierto no lo hemos puesto por obra no lo hemos puesto por práctica en nuestras vidas porque yo no esperaba encontrar la abundancia del material en la Biblia acerca de la prosperidad es que es enorme la cantidad de pasajes de versículos que hablan acerca de la prosperidad y tomarlos y organizarlos no ha sido tarea fácil pero una cosa para mí el estudio ha sido muy muy provechoso porque hermanos más que nunca estoy convencido de que Dios nos quiere prosperar muchos de los pastores de nuestra misión como de todas las misiones son llorones solo viven quejándose de la situación económica solo se reúnen para lamentar su mala suerte cuando se reúnen en comités es solamente para hablar de la situación económica que enfrenta yo le voy a decir el 90% de las personas que me vienen a visitar a la oficina para eso vienen vienen con la mano extendida vienen con sus problemas económicos que creen que la misión se los puede resolver y le voy a decir hermanos aunque la misión fuera multimillonaria no puede resolver todos los problemas de todos los pastores de todas las iglesias no puede cuando vamos a aprender nosotros a ir directamente a Dios para recibir de Dios por cualquiera de los muchos canales o conductos que Él tiene la ayuda eficaz que nosotros necesitamos para poder prosperar en nuestro ministerio ya es tiempo que quitemos los ojos del hombre ya es tiempo que quitemos los ojos de la misión y que los pongamos en Dios ¿por qué hermanos? porque los recursos del hombre son limitados pero los recursos de Dios son ¿qué? ilimitados ¿cuántos recuerdan la historia de Abraham y de la concubina que él tuvo que se llamaba ¿cómo? Agar ¿se acuerdan que llegó el día en que Abraham por consejo de su mujer y por consejo del Señor tuvo que sacar a Agar de la casa con su hijo Ismael porque estaba diciendo era motivo de pleito Agar se burlaba de Sara y Ismael se burlaba de Isaac y se había formado una situación insostenible en el seno del hogar y entonces Sara exigió que Abraham sacara a la concubina y cuando Abraham oró Dios le dijo escucha la voz de tu mujer quizás la única vez en la Biblia donde Dios le dice al hombre que le haga caso a su mujer que obedezca a su mujer quizás es el único caso y le dijo de modo que cuando Abraham con todo el dolor de su alma con toda la tristeza y la angustia que él sentía sacó a Agar con Ismael porque él amaba a Ismael lo tuvo que sacar de la casa ¿qué fue lo que Abraham le dio a Sara? digo a Agar mire la Biblia dice que Abraham era riquísimo está en Génesis 13.2 y sin embargo fue tan pichicato tan miserable que cuando echó a Agar de la casa no le dio ni siquiera una bolsa con moneditas de plata o de oro ¿qué le dio? dos cosas una un odre una botija de agua y un qué un pan mohoso y lo sacó y se fueron al desierto a deambular por el desierto errantes perdidos por el desierto y no pasaron dos o tres días que el agua se acabó y qué hizo les apretó tanto la sed que Ismael que no era un niño ya era un joven empezó a llorar y la madre lo fue a acostar debajo de un matocho que había ahí un matorral le dio un poco de sombra y ella se alejó un tiro de piedra porque ella no quería ver sufrir y morir a su hijo y la biblia dice que Agar estaba ahí esperando la muerte cuando se le apareció el ángel de Jehová y qué le dijo el ángel no le dijo tus oraciones han sido oídas dijo las oraciones del mozo del joven han sido oídas ahora levanta tus ojos y mira y cuando Agar levantó los ojos que vio una fuente termal una fuente que brotaba de la tierra un pozo de aquellos vivos que no era un pozo que donde el agua estaba ahí quieta sino que brotaba saltaba de la tierra mire ustedes creen que Dios creó ese pozo en ese momento el pozo estaba ahí todo el tiempo pero Agar estaba tan enseguecida ¿por qué? por tal vez la tristeza tal vez la amargura que ella sentía contra Abraham por haberla sacado de la casa que ella no vio el pozo estaba ahí un pozo inagotable porque hermanos amados ese pozo era un pozo vivo el agua brotaba 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 mire el odre representa la provisión del hombre el pozo representa la provisión de Dios ¿cuánto le duró el odre a Agar y a su hijo Ismael? unos pocos días fue un poco de tres días aún racionando el agua tal vez unos tres días porque hermanos en los desiertos hay un calor es un calor seco que produce una seda abrazadora y ellos aunque hayan racionado el agua no les puede haber durado más de unos tres días ¿cuánto le duró el pozo? ahí acamparon ahí construyeron una ciudad hermanos amados mire para iniciar este estudio yo quiero convencerlos que nosotros tenemos que descubrir la provisión de Dios y depender enteramente de ella ¿oyeron eso? tenemos que descubrir la provisión de Dios y depender enteramente de ella ningún hombre ninguna organización va a poder suplir todo lo que nosotros necesitamos hermanos ni su iglesia local ni su misión nadie si usted depende del hombre hermano va a fracasar la Biblia dice maldito el hombre que qué que confía en el brazo de la carne que confía en el hombre pero también dice bendito el hombre que confía en Jehová y yo les yo creo hermanos que una regla que ustedes deben imponerse para ustedes mismos desde hoy es que nunca van a dar a conocer sus necesidades si no sólo a Dios si no sólo a Dios el hecho que vayamos con los hombres a presentarles nuestras necesidades es una señal de falta de confianza en Dios Dios me va a fallar mejor voy con Norman o Dios me va a fallar mejor voy con Armando hermanos amados si nosotros descubrimos la fuente que salta para vida eterna que es nuestro Señor vamos a descartar los odres no vamos a necesitar los odres entonces el odre sólo va a servir para ir al pozo a qué a agarrar agua pero no no va a ser nuestra provisión sólo va a ser el medio que Dios use para canalizar su bendición están muy calladitos hermanos qué está pasando no les gusta el estudio no es cierto que todos hemos fallado en esa área que le hemos dado más importancia al odre que al pozo que por nuestra incredulidad hemos visto sólo el odre y nunca hemos visto el pozo y el pozo ahí está brotando agua pura cristalina fresca y nosotros con nuestro pobre odre y el odre nos vive fallando y nos seguirá fallando el resto de nuestra vida hermanos porque los recursos del hombre son limitados pero los recursos de Dios son ilimitados cuántos quieren aprender a prosperar cuántos quieren aprender a prosperar hermanos bueno vamos en primer lugar a definir la palabra prosperidad porque esta palabra se presta muchas equivocaciones cuando uno usa la palabra prosperar la mayor parte de la gente piensa inmediatamente en prosperidad de qué clase económica la prosperidad económica sólo es el resultado de la prosperidad espiritual es el fruto de la prosperidad espiritual de modo que donde tiene que empezar Dios a obrar en nosotros es nuestra vida espiritual para fortalecerla para desarrollarla porque entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura acaso no dice Mateo 6 33 buscad primeramente que a Dios su reino su justicia y todas las demás cosas y a qué se refiere a lo que el Señor Cristo mencionó en los versículos anteriores al vestido al alimento todas las demás cosas las cosas materiales vendrán por añadidura mire hermano nosotros somos tan malos creyentes y yo me incluyo que cuando nos enfermamos a quien buscamos primero al médico y cuando el médico nos falla entonces recordamos que hay un Dios allá en los cielos cuando enfrentamos una crisis económica a quien buscamos primero a la persona que nos puede facilitar el dinero o prestar el dinero vamos con la misión si la misión no puede satisfacer nuestra necesidad entonces vamos hasta que caemos en manos de un usurero que nos ahorca y que nos despoja hasta de nuestros calcetines y cuando ya estamos en una grave situación una situación insalvable para nosotros nos acordamos entonces que Dios existe y que Dios obra en respuesta a la fe no hace mucho vino un pastor aquí a buscarme que tenía un grave problema económico porque él invirtió una cantidad de dinero en un vehículo y ahora no sé si ustedes han oído de esta compañía que se llama el automático que es una estafa como ustedes no pueden imaginar yo no sé cómo es que el gobierno no ha intervenido en esa compañía hace muchos años pero es una estafa y el hermano dio una cantidad de dinero en un enganche y está pagando 700 quetzales mensuales le dijeron que a los 3 meses le iban a dar el carro han pasado como 6 o 8 meses y no aparece el carro por ninguna parte él ha ido a reclamar le dice bueno si usted quiere cancele su contrato pero pierde 3 meses de pago 2100 quetzales se lo roba la compañía y ya cuando está en esa situación que no sé con la espada entre la espada y la pared porque si no paga pierde el dinero y si paga lo sigue perdiendo porque no hay garantía de que pueden pasar 2, 3, 4 años antes de que él salga en el sorteo del bendito carro o el maldito carro no sé cómo llamarlo ya en esa situación me viene a mí a consultar ¿qué hago mi hermano? le dije ¿por qué no vino antes de meter las patas? porque es que siempre vamos a consultar cuando ya ya no hay remedio así sucede ¿cuántas parejas no vienen conmigo? mi hermano ¿qué hago? mi esposa le dije ¿por qué no vino antes de casarse? entonces se casó alocadamente no quiso atender los consejos de sus padres de mi edad y ahora que el esposo le ha salido perverso que le da mala vida que la insulta que la maltrata que la golpea ahora usted viene a llorarme aquí al hombro ¿qué puedo hacer yo ahora? yo no le voy a recomendar que lo deje ni que se divorcie de él aguante sufra es que nosotros los seres humanos somos así hermanos pero la Biblia dice buscar que primeramente ante todo y sobre todo busque a Dios busque el reino de Dios y el reino de Dios y el reino de Dios es un reino espiritual Jesucristo dijo mi reino no es de este mundo amén ¿cuántos saben la definición del reino de Dios en Romanos capítulo 14 versículo 17 el reino de Dios no es comida ni bebida sino que justicia gozo y paz por el Espíritu Santo el reino de Dios es un reino espiritual si uno busca primero las cosas espirituales las cosas materiales van a venir por añadidura van a venir no tal vez no quizás Dios dice buscar primero entre el reino de Dios y justicia y las demás cosas que vendrán ahí hay seguridad vendrán por añadidura si nosotros buscáramos la justicia buscáramos la paz si nosotros nos sometiéramos al Espíritu Santo porque el reino de Dios es justicia y gozo y paz por el Espíritu Santo si nosotros hiciéramos eso hermanos todas las demás cosas no serían añadidas Dios las las proveería Dios las aportaría a nosotros pero nos ocupamos tanto buscando primero las cosas materiales que no solamente las cosas materiales sufren sino también las cosas espirituales es un fracaso total y nos enredamos nos pegamos una enredada de las cuales no podemos escapar y después nos amargamos con Dios y con todo mundo nos amargamos con Dios y con la misión y con la iglesia y con todo mundo andamos por ahí hermanos pero con unas caras que parezcan somos yeguas enfermas enojados resentidos porque las cosas no nos salen bien miren hermanos repitamos Mateo 6 33 buscad primeramente que el reino y su justicia y todas las demás cosas os venderán por añadidura ese es otro versículo muy importante porque el versículo nos asegura que si nosotros buscamos a Dios Dios va a proveer todo lo necesario mire Dios es tan bueno que no solamente nos provee lo necesario a veces hasta nos provee cosas que no necesitamos pero que queremos a veces nos provee hasta nuestros antojos a veces nos provee a nuestros caprichos porque Dios es bueno miren hermanos ya es tiempo que salgamos de esa mentalidad que hemos tenido ¿sabe dónde tiene que empezar realmente la prosperidad hermanos? aquí aquí en la cabeza porque para nosotros prosperar y no vamos a meternos todavía a las condiciones que lleva la prosperidad pero si para nosotros poder prosperar tenemos que cambiar de mente porque la mente como la tenemos nosotros debido al lavado de cerebro que sufrimos desde niños es una mente que tiende al fracaso que tiende a la pobreza desde pequeños fuimos inculcados a aceptar que nosotros éramos pobres y que no había esperanza jamás de que saliéramos de la pobreza que nos resignáramos en la costa sur y en otros lugares del país la gente le dice a una hermana es que nosotros somos humildes ¿qué es lo que está diciendo? nosotros somos pobres porque ellos equiparan la pobreza y la humildad ¿cuántos leyeron el pequeño artículo que escribí para el boletín? algunos entre más pobres más humildes y eso es mentira es una falacia una falsedad porque algunas personas más orgullosas que yo he conocido es la gente más pobre encubren sus complejos de inferioridad y todo lo que tienen pretendiendo ser humildes y realmente son orgullosos pedantes la pobreza y la humildad no es la misma cosa hermanos yo conozco gente riquísima que es humilde y conozco gente pobrísima que es orgullosa a los unos piensan que a más pobreza más espiritualidad eso es un engaño hermanos de modo que es tiempo que nosotros tengamos un cambio en nuestras mentes hermanos porque tenemos que empezar a pensar como Dios piensa tenemos que empezar a creer lo que Dios dice en su palabra y ir desechando aquellos pensamientos que nos inculcaron en el hogar en la escuela en la iglesia que nos han hecho nos han obligado a aceptar nuestra suerte nuestra suerte que tiende siempre hermanos amados a la pobreza a la miseria leamos lo que dice aquí en Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 mucho enfatizamos el versículo 1 pero a veces olvidamos el versículo 2 que tiene igual o más importancia dice el 1 así que hermanos noten bien que le está hablando el apóstol Pablo a sus hermanos en Cristo estos dos versículos no son para los infieles sino para los fieles amados así que hermanos os ruego mire como Pablo no pide no pide él ruega y ruega con mucha insistencia os ruego por las misericordias de Dios debido al hecho de que Dios ha sido tan bueno y misericordioso con nosotros que primero que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable y Dios que es vuestro racional culto ¿cuántos creen que es la voluntad de Dios? que entreguemos nuestro cuerpo con todo lo que el cuerpo contiene nuestras fuerzas nuestras pasiones todo lo que lo que viene es parte de nuestro cuerpo físico que lo presentemos a Dios en sacrificio no muerto sino vivo esto es agradable a Dios con esto Dios se agrada de nosotros ahora el versículo 12 es el que yo quiero que consideremos hoy y no os conforméis a este siglo hermanos no saben ustedes que tiene este siglo el presente siglo malo que llama Pablo en Gálatas 1.4 tiene sus normas de conducta tiene sus sistemas tiene su forma de pensar y de actuar y nosotros no debemos conformar nuestra vida a lo que el mundo piensa sino a lo que Dios piensa de acuerdo con su palabra es que tenemos que escoger entre el mundo y Dios o mejor dicho entre el mundo y el reino de Dios amén miren a nosotros diario a través de radio y televisión nos están lavando el coco hermanos para que nosotros como cristianos aceptemos las normas que el inmundo está imponiendo actualmente pasamos horas tras horas tras horas mirando la televisión y que está haciendo la televisión nos está cambiando nuestra forma de pensar para que nosotros nos conformemos al mundo aquí dice no os conforméis a este siglo al presente siglo malo sigamos leyendo más reformados la palabra reformados la palabra transformados en la versión revisada del año 60 y la palabra metamorfosis ¿cuántos saben lo que es una metamorfosis? ¿qué es una metamorfosis? es una transformación que ocurre en la naturaleza ¿ustedes no han visto esos gusanitos peludos negros tan horribles? ellos pasan por un proceso ¿no se han dado cuenta ustedes que ellos construyen su nido se encierran y empieza una transformación que cuando se rompe la crisálida ¿qué es lo que sale? aquel gusano negro y peludo se convierte en una hermosa mariposa multicolor ese es el significado de esta palabra esta es la misma palabra hermanos amados que aparece en los evangelios y que habla de la transformación de nuestro Señor Cristo en el monte de la transfiguración Cristo que era hombre sufrió una transformación tan gloriosa que Pedro Juan Jacobo ya no vieron al hombre sino que vieron ¿qué? al Señor de la gloria o sea ellos tuvieron una visión que jamás pudieron olvidar porque Pedro en su carta habla de esta visión de la excelente gloria esta es la transformación que tiene que suceder en nosotros ¿dónde? ¿dónde tiene que empezar hermanos? en nuestra mente que nuestros problemas son principalmente aquí debido a que hemos sido acondicionados a creer y a pensar como el mundo por eso es que muchos cristianos hoy hacen todas las cosas de la misma forma que el mundo las hace conducen sus negocios exactamente como el mundo las conduce por ejemplo hermanos hoy la propaganda es que nosotros podemos comprar lo que queremos a plazos ¿no es cierto? usted quiere un carro usted no tiene que ahorrar hasta juntar el dinero para comprar el carro cash, cash ¿qué hace? hace la cosa tan fácil de 5 mil 6 mil que sale de enganche y tiene su carro nuevo para andar presumiendo mire cuando yo iba a comprar un pick up doble cabina que tuve por allá por el año 80 82, 84 fui aquí a la agencia Datsun aquí cerca del estadio yo anduve cotizando vehículos y encontré si me gustó porque me servía de carro y me servía de pick up le dije al dueño ¿cuánto vale el vehículo? me dijo 9 mil 200 quetzales le dije ¿cómo lo dan a plazo? me dijo de él 40% de enganche 30 o 40% de enganche y puede pagar el saldo en 3 años le dije hágame el cálculo ¿cuánto me costaría el vehículo si lo saco a plazos? ¿saben cuánto me salía el vehículo? en 16 mil quetzales con enganche y 36 mensualidades le dije señor yo tengo el dinero efectivo y quiero que me dé el mejor precio le dije no solo tengo efectivo tengo dólares y en el tiempo los dólares eran bien escasos no se conseguían porque el banco de Guatemala los tenía acaparados y tenía uno que pedir hasta una licencia para comprar unos pocos dólares le dije tengo dólares le dije yo quiero comprar el vehículo cash cash ¿sabe qué me dijo? se lo doy en 8 mil dólares que era 8 mil quetzales y encima de eso me dio me regaló radio me puso filetes bueno un vehículo mire lo compré en 8 mil que me hubiera costado a 3 años plazo de cuánto 16 mil al doble es una estafa hermanos yo me ahorré 8 mil dólares comprando el cash cash claro tuve que ahorrar 2 a 3 años para poderlo comprar me tuve que disciplinar ir apartando 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 hasta que junté los 8 mil y los pude ir a somatar y me entregaron el vehículo inmediatamente y me quedé no me quedé con ninguna deuda ¿sabe cuándo yo decidí renunciar a los métodos del mundo? yo en el año 64 compré un carrito Fiat y lo saqué a plazo porque en aquel tiempo todavía yo no había cambiado mi forma de pensar y de actuar lo compré a 42 meses plazo hice un viaje a Estados Unidos y Canadá con ese vehículo en el 65 por ahí por el mes de agosto septiembre vino de Estados Unidos un joven que había sido amigo mío y me dijo mira préstame el carro voy a ir a traer mi novia ahora es su esposa voy a ir a traer mi novia para venir al culto y yo de tonto se lo presté y se fue y en vez de traer la muchacha al culto se va a colacear con ella y por ahí como a las 9 de la noche un bolo se les atravesó y le pegó al carro del lado lo volcó lo hizo pichacha el carro quedó inservible hermanos y yo me quedé pagando ¿saben cuánto tiempo? me quedé pagando 30 meses un carro que no pude usar dije nunca más vuelvo yo a comprar un carro a plazos y eso fue en el año 65 y ahora estamos en el 93 y desde entonces todo vehículo que yo he comprado lo he comprado al estricto contado porque hermanos usted no entiende el alivio que es no tener deudas yo me voy por cualquier lugar del mundo estoy fuera hasta 6 semanas 2 meses y yo nunca llamo a mi esposa a preguntar hijita ¿pudiste pagar? ¿cómo está la situación económica? porque mire yo no tengo un acreedor nadie llega a tocar a mi casa a cobrarme bueno el de la prensa y el de la basura pero yo no debo un centavo en ninguna parte hermanos el método de Dios sepan ustedes es pagar al contado ese es el plan de Dios si no hay dinero no se compra si no hay dinero no se gasta es presumir comprar un vehículo a plazos porque uno no sabe de aquí a un mes de aquí a un año si uno va a estar en condiciones económicas para pagar lo que debe y que vergüenza es que le vengan a quitar el vehículo por haberse atrasado 3, 4, 5, 6 meses en los pagos yo no sé en que condiciones voy a estar de aquí a 6 meses a 12 meses yo no me atrevo hermano amado a comprar nada a plazos porque eso es presumir del futuro nosotros no sabemos lo que el futuro nos depara de aquí a 6 meses un año podríamos estar enfermos y no poder trabajar y entonces que va a suceder con todas las cosas que hemos comprado a plazos el televisor que compramos a plazos y la refrigeradora que compramos a plazos van a venir y nos van a quitar todo y nos van a dejar pero que vergüenza es que el método mire el mundo tiene sus métodos nosotros la iglesia debemos tener métodos que están ajustados estrictamente a la palabra de Dios y cuántos saben que aquí mismo en romanos búsquenlo hermanos por favor aquí en romanos capítulo 13 versículo 8 dice no debáis nada a nadie no creen que eso es suficiente ¿ah? ¿qué dice aquí? yo creo que no debáis es una prohibición nada a nadie eso no cierra las puertas a las compras al crédito hermanos la cierra mire si usted compra el crédito usted está actuando en desobediencia a Dios y cómo le puede ir bien usted no debe comprar un reloj no debe comprar un libro no debe comprar nada a plazos porque usted está violando las normas bíblicas mejor aguántese pídale a Dios que le ayude para que a un plazo de tres meses seis meses o lo que sea usted pueda ir a somatarle el dinero a la persona que le va a vender ese vehículo ese equipo y usted se queda tranquilo porque es dueño lea lo que dice la Biblia en el libro de proverbios acerca de servir de fiador y de servir de prestamista es triste ustedes todos han tenido estas experiencias mire hermano usted no puede si usted tiene dudas usted no está tranquilo usted no puede ni dormir tranquilo porque está la preocupación cómo voy a pagar pues mejor sería hermano no tener que vivir en la zozobra por tener cosas que no somos capaces de financiar sólo hay una cosa ahora que estamos hablando y quiero que sea práctica esta clase a mi parecer sólo hay una cosa que uno debería o podría comprar a plazo si sabe cuál es su casa porque lo que invierte en alquiler lo invierte en la compra de la casa y es una inversión segura que todos modos va a tener que gastar su dinero en alquiler pues que se lo gasten en el pago mensual de su casa pero cosas que se arruinan que se dañan que pueden robar que pueden destruir nada de eso hermano un carro usted compró un carro nuevo y a las 48 horas se puede usted embarrancar por no saberlo manejar correctamente yo he perdido en los años yo he perdido 5 vehículos y todos porque he sido perdónen la palabra brut porque los he prestado 5 vehículos me han destruido por prestarlos yo nunca he destruido un vehículo pero me los han destruido eso demuestra hermanos que una inversión en un carro especialmente a plazo es una mala inversión porque después uno perder la inversión completa de un día a otro y que triste es que uno sigue pagando lo que no disfruta cada vez que con aquel fiat del cual les hablé cada vez que yo tenía que ir a pagar la mensualidad yo lloraba sangre porque yo estaba pagando un 30, 40% de mis ingresos para pagar un carro que no estaba disfrutando el carro estaba hecho pero pozole totalmente destruido hermanos de modo que escuchen hermanos esta es palabra de Dios para ustedes la Biblia dice no os conforméis a este siglo a las normas de este mundo del presente mundo malo sino transformados y donde tiene que hacer la transformación la transformación de nuestras vidas empieza aquí mas transformados como por medio de la renovación de que de vuestra mente para que experimentéis no para que conozcáis sino para que experimentéis cual sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta yo les dije antes que la voluntad de Dios es que usted que usted prospere como va a experimentar la prosperidad experimentando primero que un cambio en su mente en su forma de pensar usted tiene que rechazar las normas del mundo y adoptar las normas de Dios las normas establecidas en el reino de Dios mis pensamientos no son vuestros pensamientos mis caminos no son vuestros caminos la forma que actúa el mundo es totalmente contradictoria a la forma en que actúa Dios y si nosotros nos adaptamos a la forma en que el mundo piensa y actúa vamos al fracaso totalmente al fracaso hermanos amados ahora le puedo hacer una salvedad usted puede prosperar sin seguir las reglas que Dios establece en su palabra hay mucha gente que ha prosperado pero si nosotros leemos la Biblia vamos a descubrir que es una la Biblia habla de las incertidumbres de las riquezas uno puede hoy ser rico y el día de mañana amanecer en la bancarrota si uno invierte en acciones invierte en en muchas de las formas que el mundo usa para ahorrar y también para multiplicar su dinero necesitamos una renovación mental no es cierto hermanos que dicen ustedes están de acuerdo bueno vamos ahora a tercero de Juan 2 otra vez porque hermanos ahora que estamos hablando del cambio que tiene que haber en nosotros tercero de Juan 2 y el versículo siguiente nos revelan cómo se va a operar ese cambio amados yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como tu alma está en prosperidad punto y ahí paramos pero hermanos ahí no para el pasaje ahí no para el capítulo que dice el versículo 3 ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de qué de qué de tu verdad pero esa traducción no es no es la mejor sabe cómo dice el original dieron testimonio de la verdad que hay en ti de la verdad que hay en ti ahora cuál es la verdad quién me puede decir lo que es la verdad busquen Juan 17 17 tu palabra es verdad Juan dice yo me he gozado ciertamente me he gozado porque los hermanos han venido han dado testimonio de la verdad que hay en ti cuál era la verdad que había en este hombre la palabra de Dios con razón podía prosperar porque la verdad estaba sembrada en su corazón cimentada en su corazón pero no solamente tenía la verdad en sí mismo o sea él había atesorado la palabra la había estudiado la había meditado hasta que la palabra pasó a ser parte de su forma de pensar y de vivir si no sigamos leyendo y dieron testimonio de la verdad que hay en ti así como tú que andas en la verdad qué es andar en la verdad hermanos qué significa la palabra andar en el Nuevo Testamento qué significa andar la palabra andar en sí qué significa vivir habla de nuestro comportamiento de nuestra conducta de nuestra vida diaria nosotros andamos en la verdad entonces este hombre no solamente tiene la verdad en sí dentro de sí mismo no solo la había atesorado acumulado sino que él vivía conforme esa verdad esa verdad se había vuelto en él práctica ahora el problema con nosotros es la mayoría de nosotros es que no hay verdad en nosotros porque no le dedicamos tiempo al estudio de la palabra vamos a ver si no hoy mañana que una de las condiciones para prosperar es obedecer la palabra no solo conocerla sino obedecerla poner la palabra de Dios por práctica en nuestras vidas andar en la verdad ajustar toda nuestra vida a los principios bíblicos que nos garantizan prosperidad pero ustedes son obreros son pastores y yo quisiera preguntarles cuánto tiempo dedican diariamente al estudio de la palabra de Dios sabe cuál es el gran error de ustedes y es un error en que yo he incurrido también es que ustedes solo agarran la Biblia para preparar un sermón les toca predicar el domingo y el sábado por la noche agarran la Biblia ay Dios mío ayúdame revelame Señor yo tengo que predicar y no sé ni qué hablar dame un mensaje Señor y en un dos por tres preparan un mensaje eso no le trae ningún provecho a usted ni a los oyentes porque usted le está dando comer pura paja y a las vacas ni a las vacas les gusta la paja paja seca con razón ni usted ni la iglesia prospera mire hermano nosotros debemos disciplinarnos nosotros tenemos que dedicar tiempo suficiente a la palabra de Dios yo le voy a decir una cosa usted debe dedicarle más tiempo a la palabra de Dios que a la televisión yo no digo que usted no mire televisión que yo también miro televisión a veces me gusta mirar un programa noticioso un programa deportivo pero en mi casa el televisor está puesto tal vez unas cuatro horas diarias que mis hijos llegan a la escuela y ponen sus programas Betty tiene sus programas pero yo no paso más de una media hora a una hora diaria mirando televisión a lo más yo miro un programa de noticias y tal vez un rato de fútbol o alguna cosa así y no lo digo por jactancia ahí está mi familia sentada mirando televisión yo me voy para arriba a estudiar porque yo creo que un siervo de Dios si quiere prosperar en su ministerio tiene que dedicar más tiempo a la Biblia que a la televisión y si no lo hace hermanos amados va a fracasar porque usted se está alimentando de la basura del mundo en vez de alimentarse de la bendición de Dios noten bien que este hombre tenía todas las condiciones necesarias las llenaba todas las condiciones para poder prosperar porque la verdad estaba en él y esa verdad la vivía él andaba conforme a la verdad y nosotros queremos prosperar con el mínimo esfuerzo no queremos dedicarle tiempo a Dios ni dedicarle tiempo a la palabra de Dios y mañana vamos a ver qué importante es hermanos que cada uno de nosotros tengamos lugares definidos y tiempos definidos en que vamos a estudiar la palabra de Dios no para predicarla sino para alimentar nuestra alma si uno estudiara la Biblia sólo para alimentar su alma se le puede presentar la oportunidad de predicar en este momento y se para uno y da un mensaje completo sin bosquejo sin nada porque porque la Biblia está aquí y ese es el problema de la mayoría de nosotros hermanos que no estamos listos ni en tiempo ni fuera de tiempo porque no dedicamos el tiempo necesario al estudio de la palabra de Dios vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 versículos 22 a 24 acerca a la renovación de nuestra mente hermanos porque esto todo es preliminar nosotros no hemos entrado al estudio de la prosperidad apenas no estamos iniciando porque hermanos uno de los factores más importantes en la prosperidad es la renovación de la mente la renovación de la mente va a llevar a la prosperidad porque uno va a empezar a pensar positivamente y no negativamente como pensamos la mayoría de nosotros nuestros pensamientos van a tender hacia la prosperidad y no a la derrota mira lo que dice Efesios 4 22 en adelante a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir o sea la manera de vivir que nosotros aprendimos en el mundo antes de conocer a Cristo a que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir que cosa el viejo hombre y como está el viejo hombre que está viciado nuestro viejo hombre es un vicioso nuestro viejo hombre está condicionado a malos hábitos a malas costumbres está viciado conforme a los deseos del error y a renovaros donde donde tiene que ir la renovación donde en el espíritu de la mente entonces tiene que haber una renovación mental y versículo 24 y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad tenemos que despojarnos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos de error de este mundo y vestirnos del hombre nuevo que es criado en Dios en justicia en santidad de verdad y donde es que se despoja uno del hombre viejo y donde es que uno se viste del hombre nuevo ¿sabe dónde hermanos? en la mente en el versículo 23 da la clave y renovados ¿dónde? en la mente la mente es parte del alma por eso así como tu alma está en prosperidad el alma está formada por tres cosas ¿cuáles son? mente, voluntad y emociones y si nuestra alma se renueva nuestra mente se renueva entonces hermanos amados vamos nosotros a empezar a prosperar mire lo que dice Proverbios 21 de la importancia hermanos amados de que nosotros seamos transformados primero en nuestra mente para poder ser transformados en nuestra vida diaria ¿qué dice Proverbios 21.5? ¿quién me lo lee? por favor los pensamientos de determinada clase de personas tienden a qué a la abundancia ¿cómo son sus pensamientos? ¿hacia dónde se inclinan sus pensamientos? ¿hacia la abundancia o hacia la escasez? ¿hacia la pobreza o hacia la riqueza? ¿ya ven que es la mente el área de nuestras vidas que tiene que ser transformada hermanos? ¿están entendiendo la renovación donde tiene que comenzar? en nuestra mente porque si nuestros pensamientos se inclinan a la abundancia vamos a prosperar pero si nuestros pensamientos se inclinan hacia la escasez vamos a fracasar ahora aquí dice que hay cierta clase de personas cuyos pensamientos se inclinan hacia la abundancia ¿quiénes son ellos? los diligentes los solicitos que importante hermanos amados es que nosotros empecemos a experimentar un cambio en nuestras mentes que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente mire lo que dice en proverbios 23 7 solo la primera parte del versículo porque ¿cuál es su pensamiento donde? en el alma o en la mente ¿qué? tal es él ustedes como piensan su pensamiento va a determinar lo que usted va a hacer mañana pasado como usted piensa así va a ser tal es su pensamiento en su alma tal es él ¿me vieron hermanos? entonces ¿qué tenemos que experimentar para poder comenzar a prosperar hermanos? ¿qué tenemos que experimentar? una transformación una renovación ¿dónde? en la mente la transformación de nuestras vidas la transformación de nuestros ministerios depende enteramente de que experimentemos una renovación aquí en nuestra mente y si no vamos a seguir de mal en peor amén mis hermanos segunda de Corintios 4 16 estamos hablando de la transformación o renovación de nuestras mentes segunda de Corintios 4 16 ¿y qué dice así? allí por tanto no desmayamos aunque antes aunque este nuestro hombre exterior ¿cuál es el hombre exterior? nuestro cuerpo físico con los años con el paso de los años nuestro cuerpo físico se va desgastando se va deteriorando ¿no es cierto? a ver hermano Hilario ¿dónde está hermano Hilario? ¿tiene usted la misma fuerza física que tenía cuando tenía 18 años 20 años? ¿tiene la misma fuerza que tenía de patojo ¿puede correr como corría en aquel tiempo? ¿puede trabajar como trabajaba en aquel tiempo? ¡no! los años lo van consumiendo a uno hay jóvenes avejestados y hay viejos ajubentados pero lo normal es que cuando uno ya llega a los 40 45 50 años uno empieza a notar que su su cuerpo empieza ¿qué? a decaer ya uno no aguanta sus piernas se van debilitando uno nota que que si le toca subir unas escaleras parece un chucho sediento ¿ah? ya ya el cuerpo ya no soporta el mismo régimen que llevaba antes por eso le dice aquí que aunque nuestro hombre exterior que es la parte física del hombre se va desgastando el hombre interior que es la parte ¿qué? espiritual del hombre que incluye alma y espíritu el hombre interior ese hombre interior se va ¿qué? ¿qué dice ahí hermanos? se va renovando ¿cuándo? ¿cómo y cuándo? de día en día nosotros tenemos que ser renovados a diario hermanos y si la renovación de nuestra mente de nuestra alma depende del estudio y de la aplicación de la palabra de Dios ¿qué tenemos que hacer entonces? no solo leer no solo meditar no solo estudiar si no va a decir la palabra de Dios ¿cuándo? cada ocho días cada quince días dice día a día eso quiere decir que ustedes tienen hermanos amados y son siervos de Dios tener un programa diario de preparación espiritual en la presencia de Dios un programa diario de oración un programa diario de estudio un tiempo definido en que ustedes se van a solas si no tienen un lugar donde ustedes se puedan estar en la presencia de Dios porque viven en un lugar muy reducido y tienen tres cuatro mocosos que andan deambulando para arriba y para abajo mis hermanos madrugue levántese antes que su familia váyase a la capilla de media hora una hora de la presencia de Dios ¿sabe lo que hacía la mamá de Juan Wesley? era una mujer mire tuvo numerosísimos hijos y casi todos ellos después sirvieron a Dios pero el esposo de esta señora Wesley era un borracho de primera un hombre terrible que le daba mala vida a ella ella nunca lo abandonó porque ella fue fiel a Dios y fue fiel a su esposo pero ¿sabe? cuando ella necesitaba estar en la presencia de Dios en aquel tiempo usaba unas faldas bien largas casi a los tobillos y la mujer se iba a sentar en una silla y se subía a la falda y se tapaba la cabeza y ahí estaba en la presencia de Dios orando pasaba varias horas diarias sentada en una silla con su falda encima de la cabeza orando a Dios por su familia y todos los hijos se lograron y en su gran mayoría fueron siervos de Dios pastores misioneros hombres prominentes uno fue autor de muchísimos de los himnos que uno encuentra en los himnarios de hoy día el otro fue el fundador de la iglesia metodista pero esa mujer tenía horas definidas en que ella se dedicaba a buscar a Dios y le decía a sus hijos cuando ustedes me ven sentada en la silla con mi falda encima de la cabeza no hagan un solo ruido estoy en la presencia de Dios ahora yo sé que para nosotros es difícil cuando estamos yo sé que ustedes algunos de ustedes viven en situaciones difíciles en casas muy pequeñas muy reducidas donde no hay comodidades pero hermanos amados aunque sea métase debajo de la cama con una linterna de mano a buscar a Dios si no tienen otro lugar donde puedan tener privacidad para buscar a Dios métanse en el ropero en el closet donde puedan estar solas en la presencia buscándole clamándole con la Biblia abierta no solo para hablar con Dios sino para que Dios le hable a usted y le revele los secretos de su corazón amén hermanos Tito 3.5 dice que la renovación es por medio del Espíritu Santo Tito 3.5 Tito 3.5 dice no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo nosotros somos salvos cuando nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo ese es un acto instantáneo ese es el nuevo nacimiento pero nosotros seguimos siendo salvos por medio de la renovación del Espíritu Santo hermanos sed salvos de esta perversa generación dijo Pedro en el día del Pentecostés nosotros tenemos que ser salvos constantemente de la forma de pensar y de actuar del mundo es que nosotros somos pueblo escogido pueblo adquirido pueblo peculiar nosotros tenemos que pensar y actuar diferente que el mundo hermanos nosotros no podemos vivir conforme a las normas del mundo sino conforme a las normas de Dios y esas están claramente delimitadas aquí en la Biblia de modo ¿cuántos creen que necesitan una renovación en su mente? levante la mano ahora esa renovación es un proceso y un proceso que dura toda la vida y en la renovación de la mente opera el Espíritu Santo y la palabra de Dios el Espíritu Santo aplicando la palabra de Dios a nuestra mente es que nuestra mente es como una computadora hermanos ¿o no lo es? y lo que uno programa la computadora lo ¿cómo podríamos decir? o sea cuando uno compra una computadora es una máquina sin ninguna información y uno conociendo los programas que opera la computadora no puede acumular muchos conocimientos en la memoria de la computadora pero la computadora no va a sacar un dato que no haya sido programado antes así es nuestra mente ¿me están entendiendo hermanos? porque cuando nosotros nacemos nuestra mente está vacía y de allá por medio del medio ambiente en que vivimos por medio del estudio por medio de las experiencias buenas o malas que nosotros tenemos en la vida por medio de los consejos por medio de todo la mente se va programando y nosotros cuando venimos a Cristo tenemos una mente podrida hermanos y aunque el Espíritu Santo somos salvos por un acto instantáneo de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo sin embargo la mente tiene que ser renovada y eso es un proceso de años ahora Dios ha dejado los medios ¿y cuáles son los medios? su palabra y su espíritu que obran juntos ¿para qué? para transformar nuestra cocorota cambiar nuestra forma de pensar no dice la Biblia Jesucristo mismo lo dijo que de la abundancia del corazón ¿qué? habla la boca la forma en que usted habla la forma en que usted actúa es es una manifestación externa de lo que hay en su corazón nosotros necesitamos ser transformados hermanos es un proceso larguísimo que sólo viene por medio de la renovación de nuestras mentes y la renovación de nuestras mentes sólo es posible a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios y si nosotros no le damos tiempo a Dios para buscarle en oración y en ayuno no le damos tiempo a Dios para estudiar la palabra para meditar en ella vamos a fracasar hermanos miren esos dos pasajes y de esto vamos a hablar más mañana por ejemplo clásicos acerca de la prosperidad Job 1.8 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente ¿qué sigue diciendo? la palabra de aquesta ley no se apartará de tu boca sino más bien ¿qué? meditarás en ella ¿cuándo? de día y de noche y ahí dice harás prosperar tu camino como resultado ahora ¿saben lo que significa la palabra meditar? hay alguien que sepa lo que significa la palabra meditar y este es solo un anticipo a lo que vamos a estudiar mañana la palabra meditar ¿saben lo que significa primero? lo que dice el hermano es uno de los significados pero la palabra meditar significa murmurar murmullo ¿saben lo que significa? hablar consigo mismo por eso es que la palabra de Dios no debe apartarse de su boca porque usted debe hablarse a sí mismo ¿cuántos saben aquel versículo la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios ¿saben lo que yo pensaba antes? que para poder yo tener fe tenía que ir a escuchar a determinados predicadores que por medio de la predicación de la palabra mi fe iba a aumentar y es cierto pero cuando dice la fe viene por el oír la palabra de Dios nosotros mismos cuando hablamos la palabra cuando entre dientes hablamos la palabra cuando hablamos la palabra con nosotros mismos ¿qué estamos haciendo? edificando nuestra fe fortaleciendo nuestra fe nosotros debíamos pasar todo el día meditando la palabra de Dios hablando con nosotros mismos en salmos ¿o no dice eso? hablando con vosotros mismos con salmos y después dice himnos y canciones espirituales pero la palabra de Dios debe estar revoloteando constantemente nuestra mente es como dijo el hermano la palabra meditar se evita rumiar ¿cuántos saben lo que es rumiar? ustedes no han visto a las cabras no han visto a las vacas y con eso no estoy diciendo que ustedes sean vacas echadas ni que sean cabras pero ustedes han visto estos son se llaman rumiantes las cabras los camellos las vacas se llaman rumiantes en la zoología ¿por qué? ¿por qué son rumiantes? porque ellos no tienen un estómago ¿cuántos tienen? cuatro ¿y sabe lo que es Dios? ellos van y comen hierba y se la tragan y se va a un estómago y es saturada con ciertos jugos gástricos al rato la vaca la cabra se va a echar y uno la ve y empieza ¿será que cortó más más grama? no el bolo alimenticio que estaba en la primera panza le sube a la boca y empieza a rumiar se lo traga se va al segundo estómago y otros jugos gástricos y vuelve a subir a la boca ese proceso sucede dos tres veces hasta que el bolo alimenticio queda totalmente triturado y saturado con los jugos gástricos que van a asegurar una buena asimilación digestión y asimilación nosotros los seres humanos ni mascamos nos tragamos los pedazos de carne como se los tragaron hoy la carne asada no los tragamos y el pobre estómago trata de digerir esa carne y casi se va sin digestión por el intestino y sale ustedes saben por donde y casi no lo aprovechamos casi no aprovechamos la sustancia se pierde pues hermanos amados meditar se lee se estudia se memoriza y después mientras uno está manejando un vehículo puede estar meditando la palabra mientras está uno usando un trapedor puede meditar uno en la palabra todo el día puede estar mire Dios nos va a pedir que nosotros hagamos algo que no podemos hacer orar sin cesar será una imposibilidad para el hombre moderno no hermanos podemos estar haciéndolo cualquier cosa y estar en comunión con Dios estar orando estar meditando por eso dice meditar día y noche pero nosotros hermanos por nuestra forma de pensar hoy en día no le damos tiempo a Dios es insignificante el tiempo que le damos a Dios y después nos extraña que nuestro ministerio no prospere usted cree hermanos amados que Dios solo quiere prosperar el ministerio del doctor Ríos Paredes o el ministerio de Jorge López o el ministerio de Harold Caballeros será que Dios tiene favoritos que Dios tiene preferidos que Dios hace acepción de personas mire hermanos usted tiene el mismo derecho de prosperar que cualquiera de sus hombres no vaya a creer el doctor Ríos con todo el respeto que él merece él no es tan gran cosa Jorge López yo lo conozco desde Chirista desde los 15 años lo llamamos sombra porque andaba detrás de nosotros como una mala sombra yo lo conozco muchacho inteligente pero él no mire hermano él no tiene nada más de lo que ustedes tienen ustedes tienen las mismas capacidades que él tiene porque ha prosperado ministerio enorme vaya a ver la iglesia un auditorio para 4 mil 5 mil personas millones costó millones de dólares no digámosle de quesos que sale devaluados ministerio conocido en toda América Latina y nosotros que no pasamos de 15 20 pelagatos en nuestras iglesias sufriendo aguantando hambre aguantando toda clase de humillaciones ¿por qué? ¿será que Dios los ama más a ellos que a nosotros? no hermano ellos han ellos han descubierto ciertos principios bíblicos y de otra índole y los han aplicado y eso les ha asegurado prosperidad nosotros nos hemos conformado mire hay pastores en nuestra misión triste decirlo que con tener unas 20 personas ya están contentos creen que han llegado a la cumbre al cenit de la prosperidad con 15 20 pelagatos ahí gatos maulladores eso no es correcto hermanos nosotros debemos ambicionar no para nosotros mismos sino para la gloria de Dios tener una iglesia sino de miles por lo menos de varios cientos tenemos que salir del conformismo hermanos y desear prosperar desear avanzar para la gloria de Dios necesitamos ser renovados en nuestra mente hermanos así como Jesucristo dijo en Mateo 4 4 no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios él le está diciendo así como el pan es alimento para el cuerpo la palabra es alimento para qué para el alma Jeremías capítulo 15 versículo 16 hermanos Jeremías 15 16 mira lo que dice ahí hallaronse tus palabras y yo las comí la palabra de Dios hay que comerla digerirla asimilarla hallaronse tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue después de haberla comido y digerido tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón para muchos de ustedes la palabra es aburrida no le encuentran sentido no le encuentran gusto a la palabra de Dios es porque no se la comen para que la palabra de Dios se convierte en un deleite tenemos que comerla tenemos que mascarla tenemos que digerirla tenemos que asimilarla entonces la palabra de Dios se va a convertir en un gozo y una alegría para nuestro corazón hermanos amados la clave de la prosperidad es la renovación de nuestra forma de pensar de nuestra forma de actuar y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo cuando nosotros nos dediquemos a la palabra de Dios a buscarla a estudiarla a meditarla a memorizarla a aplicarla a nuestras vidas vamos a ver lo que significa la palabra entonces prosperidad porque yo les dije que la íbamos a definir y me desvié un poquito tengo tanto material aquí lo tengo yo creo que esto podría ser un curso de seis meses y no de dos días pero noten hermanos amados lo que significa la palabra prosperidad hay alguno que me pudiera decir para usted que es prosperidad y decirlo en una sola en una sola palabra ¿qué es prosperidad para usted? prosperidad en una palabra no me dé todo un discurso ¿qué significaría para usted prosperidad? significa abundancia muy bien vamos a ver no hay una sola palabra que nos va a dar todo el sentido pero una es abundancia en contraposición ¿a qué? a escasez ¿qué otra cosa? prosperidad ¿para usted qué es? éxito en contraposición ¿a qué? a fracaso ¿qué más? ¿qué más es prosperidad? ¿ah? bueno plenitud aunque esto va más con abundancia pero le voy a poner otras aquí a aumenta no hay una palabra aquí que tengo que es la más correcta es bonanza bonanza es adelanto esto solo son palabras progreso vamos definiendo la palabra prosperidad con una sola palabra y miren hermanos todo lo que puede significar bienestar la prosperidad es la suma total de todas estas cosas hermanos no es una sola o sea prosperidad es abundancia es éxito es plenitud es bonanza es adelanto es progreso es bienestar todo eso está incluido dentro de la palabra prosperidad y noten hermanos no hay una palabra negativa ahí ¿qué es lo opuesto a abundancia a escasez ¿qué es lo opuesto a éxito? fracaso ¿qué es lo opuesto a adelanto? atraso entonces si nosotros entramos a disfrutar de la prosperidad que Dios nos ha prometido vamos a experimentar todas estas cosas la palabra de bienestar la podemos aplicar más a nuestra condición física bienestar y salud son palabras muy parecidas progreso podemos aplicarla a nuestra situación económica entonces todas estas palabras una sola no puedes definir la palabra prosperidad todas en conjunto definen la palabra prosperidad les voy a dar una una definición que yo elabore prosperidad es tener abundancia escriban esto prosperidad es tener abundancia de bendiciones espirituales y materiales es tener abundancia las bendiciones espirituales y materiales ya copiaron eso prosperidad es tener abundancia de las bendiciones espirituales y materiales y oigan esto y poderlas disfrutar y oigan esto y poderlas disfrutar hay gente que tiene abundancia de cosas materiales pero no las disfruta hay muchos ricos que tienen mucho dinero y no disfrutan un solo centavo porque todo el dinero está comprometido y ellos viven arralados y atemorizados esperando un asalto esperando un secuestro viven rodeados de guardaespaldas están amenazados no duermen bien no comen bien ellos tienen dinero pero no tienen prosperidad prosperidad es tener y disfrutar ¿lo oyeron bien? ahora noten tener abundancia de bendiciones espirituales y poderlas disfrutar coma sin temor a perderlas tener abundancia de las bendiciones materiales espirituales y poderlas disfrutar coma sin temor a perderlas esa definición yo no la encontré en ningún libro sino que yo misma la desarrollé porque prosperidad no es solo tener abundancia sino también es poder disfrutar esa abundancia y no vivir en temor de que vamos a perder lo que tenemos porque son bendiciones sólidas que no se van a evaporar de la noche a la mañana como tantas cosas aquí en la vida vamos a darle otra definición si ustedes la quieren copiar es una sensación general de bienestar prosperidad es una sensación general de bienestar la palabra general significa que incluye abarca todas las áreas de nuestra vida una sensación general de bienestar otra definición de prosperidad prosperidad es el curso favorable de las cosas el curso favorable de las cosas otra definición prosperidad es la condición o el estado de tener éxito condición o estado de tener éxito en todas las áreas de la vida que es prosperidad entonces tener éxito en que en todas las áreas de la vida ahora son raras las personas que tienen éxito en todas las áreas de la vida porque a veces tienen dinero pero su hogar es un desastre hay pastores que son prósperos en el ministerio pero en su hogar están ya su hogar está por destruirse porque lo han descuidado pero en prosperidad es tener éxito en todas las áreas de la vida ahora ¿cuántos quieren prosperar hermanos? ¿quieren prosperar? Dios quiere prosperarlos la voluntad de Dios es que ustedes sean prosperados vamos a ver el origen de la prosperidad está temprano todavía me dieron el tiempo tarde pues voy a agarrarme unos 15 minutos más apenas son las 4 menos 5 voy a terminar las 4 y 4 vamos a ver el origen de la prosperidad vimos la definición de la prosperidad ahora vamos a ver el origen de la prosperidad ¿de dónde viene la prosperidad hermanos? ¿de algún banco? ¿de alguna empresa? no hermanos estamos equivocados la prosperidad sólo viene de un lugar y vamos a verlo déjame alguien Santiago 1 7 toda buena dádiva todo don perfecto si 1 17 toda buena dádiva y todo un perfecto viene de dónde que desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación ¿de dónde viene la prosperidad entonces? del padre de las luces y cuando usa la palabra padre da a entender que la verdad de la prosperidad es sólo para los hijos de Dios yo les dije se puede prosperar el mundo pero la prosperidad del mundo es ficticia la prosperidad del mundo es incierta la verdad de la prosperidad una prosperidad estable y duradera viene de dónde sólo de Dios toda buena dádiva todo perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación de modo que la prosperidad viene de Dios vamos a ver algunos textos que lo prueban quiero que me busque un hermano Génesis 26 22 la versión revisada la versión antigua usa una palabra diferente que no da todo el significado pero Génesis 26 22 alguien que se pare y lo lea por favor ahora Jehová nos ha prosperado y como resultado fructificaremos en la tierra estas fueron palabras de quién de Isaac él dijo ahora Jehová nos ha prosperado entonces de dónde viene la prosperidad hermano quiere usted conocer la prosperidad que tenía este hombre lea el versículo 12 yo lo voy a leer porque son varios versículos pero busquen hermanos yo creo que todos deben tener su Biblia abierta en Génesis 26 que es más importante que usted vea la palabra y lea la palabra que estar apuntando cosas que después ni saben que pusieron que muchas veces apuntamos cosas y después decimos y esto por qué lo apunté qué significa esto qué sentido tiene no lo mejor es que usted vean en la palabra Isaac está diciendo Dios nos ha prosperado ahora quieren ver la prosperidad dice Isaac versículo 12 y sembró Isaac en aquella tierra y halló aquel año cuánto ciento por uno y bendíjole Jehová saben cuánto es ciento por uno no es ciento por ciento sino ciento por uno cuánto es ciento por ciento si yo le doy al hermano silvestre un quetzal y él se queda comprometido a darme el ciento por ciento cuánto me tiene que devolver dos quetzales pero si él queda comprometido a darme el ciento por uno cuánto me tiene que devolver cien quetzales y Dios no nos ha prometido ciento por ciento sino ciento por uno hay algún versículo en la biblia donde dice que Dios nos da el ciento por uno se lo dio a Isaac porque era hijo de la promesa y nosotros también somos hijos de la promesa en Mateo 19 hermanos amados es tanto lo que hay que yo no sé ni dónde empezar ni menos dónde terminar con este estudio pero qué dice Mateo 19 29 mire aquí dice cualquiera que ha dejado qué cosas menciona casas que son bienes materiales y menciona tierras que son bienes materiales aparte eso habla de la familia padre, madre, hermano, hermana hijo, hija pero está hablando primero de cosas materiales casas y tierras cualquiera que ha dejado casas y tierras por mi nombre recibirá qué cien veces más será que Cristo estaba exagerando cuántos creen que Cristo exagera será que Cristo estaba mintiendo cuántos creen que Cristo miente que prometió el Señor que si nosotros dejamos ciertas cosas que son nuestras por herencia o por adquisición yo tengo una casa y la doy para la obra del Señor yo tengo una tierra y la doy para la obra del Señor invierto en la obra de Dios que ha prometido el Señor ciento por uno y no en el cielo hermanos porque en el cielo no vamos a necesitar ni casas ni tierras está hablando de esta vida porque no también dice recibirá cien tantos y además de eso heredará la vida eterna pero en esta vida heredará el cien tantos ciento por uno ahora cuántos de ustedes han recibido de Dios ciento por uno de lo que ustedes han invertido en la obra del Señor ciento por uno quizás ninguno de los que estamos aquí lo hemos recibido y es porque hermanos amados aquí hay condiciones que cumplir Cristo dijo que quiere alguno de ustedes quiere ser mi discípulo que debe hacer que debe hacer nieguese a sí mismo tome su cruz venga en pos de bici acuerda aquel joven rico que vino con Cristo y le dijo yo quiero seguirte Señor y él le dijo que anda vende todo lo que tiene y dalo a los pobres eso es dejarlo todo por seguir a Cristo lo que pasa es que nosotros no hemos hecho ese tipo de consagración realmente hermanos amados yo quiero preguntarles todo lo que usted tiene de todas las cosas de las cuales usted es tan posesivo de quienes son este reloj de quienes pues es mío yo lo compré me costó 29.95 y es de marca Seiko era una ganga ya la compré en los Estados Unidos se la estaban estaban rematando 29.95 y el hermano que es hoy oro sabe que un Seiko no se compre en eso en realidad este reloj pero hermanos miren no hay nada que usted tenga que es suyo usted no es dueño de nada y es aquí está otra equivocación en que hemos caído porque hemos escuchado al mundo hemos seguido las normas de este mundo usted no tiene nada la prueba de eso es lea 1 Timoteo capítulo 6 a ver que encontramos ahí ¿ah? lean ahí hermanos en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 7 nada hemos traído de este mundo y que y que se dice la segunda parte y nada que nada podemos sacar que dijo Job cuando fue atacado el diablo y el diablo lo despojó de todo lo que tenía de que él se quedó lo único que le quedó fue la mujer y lástima que el diablo no se la llevó a ella también porque solo fue un estorbo ¿ah? ¿qué dijo Job? desnudo ¿qué? salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra ¿ah? y él estaba confesando mire no hay una sola cosa que usted tiene que es suya es que en el programa de Dios no hay propiedad privada programa de Dios ¿ah? mire Dios nos da las cosas en usufructo para que las cuidemos para que las multipliquemos para que las disfrutamos pero todo lo que nosotros tenemos es de Dios todo algunos dicen solo el diezmo es de Dios mire hermanos el diezmo no es lo único que es de Dios todo lo que usted tiene es de Dios y si hay una necesidad en la obra usted debe estar dispuesto a dar todo lo que tiene ahí sí que no yo recuerdo le voy a contar la historia no voy a mencionar nombres pero hace algunos años cuando hace como 20 años en la obra cuando éramos parte de la iglesia del Calvario pasamos por una crisis económica y había un pastor que tenía unas tierras por aquí por la costa sur y tenía un ganado y yo fui con el pastor le dije hermano y ya iba a mencionar su nombre pero no lo menciono le dije hermano no estaría usted dispuesto a dar una res para que se venda y se invierta estamos pasando por un tiempo difícil mire me dijo eso no me lo toque eso es mío me dijo eso me lo gané sudando la gota amarga yo trabajé como bestia tantos años en tal lugar y todo eso que tengo esas tierras esas vacas esas son mías y eso no me lo toque está bien hermano no tenga pena Dios va a proveer de otra manera a los seis meses se murió el hermano se fue para Honduras a pastorear la iglesia y allá petateó seis meses murió se llevó sus vacas se las pudo llevar se las metieron en la atadud para que se las llevara al cielo se llevó sus tierras eso no era de él eso se lo había dado el señor para que él cuidara de esas cosas las multiplicara las invirtiera en la obra de Dios eso se lo dejó a los hijos y los hijos después se lo pelearon se lo comieron se lo disfrutaron yo creo que si ese hombre hubiera sido le hubiera dado la vaquita que le pedimos tal vez estaría vivo hoy si por miserable y por tacaño se murió es que hermano nada de lo que usted tiene es suyo ¿cuántos creen a la palabra de Dios? hablamos por ejemplo en primera de crónicas 29 yo quisiera hablar toda la tarde y toda la noche hermanos porque es tanto lo que hay aquí primera crónica digo 29 11 ¿qué dice ahí? primera de crónica 29 11 ahora oigan esto porque todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra son de quién son de Dios todo y si Dios lo requiere Dios lo necesita para su obra ¿por qué vamos nosotros a negarnos? leamos el versículo 14 el mismo capítulo solo la parte final del versículo las últimas dos líneas ¿qué dice el 14? hermanos ¿qué está pasando? eso es siga leyendo versículo 16 aprestado mira hermano usted no haga hablar de lo que le da Dios si usted cuando le da Dios no le está dando nada porque todo es de él de todos modos usted cree que con dar el diezmo que con eso le está tapando el ojo al macho Dios no es ningún macho para que le tape el ojo no solo el diezmo es de Dios todo es de Dios y la prueba es que cuando usted se muera no se va a poder llevar ningún anillo que usted tenga en la mano y el que tenga oídos para oír oiga no se va a poder llevar ni su oro ni su plata nada desnudo salió y desnudo regresa al polvo de la tierra ¿saben lo que podemos llevar a la gloria hermanos? ¿saben lo que podemos llevar a los tesoros que acumulamos en el banco del cielo y eso los tenemos que acumular en vida por eso el Cristo dijo no os hagáis tesoros en la tierra donde el ladrón roba y el orinco robe más aceptes vuestros tesoros ¿dónde? en el cielo o sea lo que nosotros invertimos en la obra del Señor es lo que estamos mandando anticipado para que cuando lleguemos allá desnudos nos espere lo que nosotros enviamos por delante para que no tengamos algo que por lo menos mostrar exhibir allá que hicimos para la gloria de Dios todo es tuyo Deuteronomio 10 14 hermanos todos son principios valiosos hermanos porque si nosotros tenemos que convencernos hace muchos años el Señor me dijo que todo lo que yo tengo lo tengo que tener con manos suave eso significa que tengo que estar dispuesto a dejarlo en cualquier momento entregarlo en cualquier momento si no es mío yo tengo una hermosa casa ahí en la ciudad de San Cristóbal zona 8 Misco pero hermanos aunque tengo el título la propiedad de nombre mío y el de mi esposa yo reconozco que esa casa es de quien de Dios Él me la ha prestado y por eso es que yo allá hospedo a muchos hermanos que llegan por eso hermanos yo les dije que me habían destruido cinco carros ¿por qué los presté? porque yo les reconozco que no son míos y los perdí pero Dios me los devolvió y me dio hasta mejores carros para reemplazar los que me habían destruido nada de lo que no tienes de uno poco o mucho es de Dios Deuteronomio 10 14 otro busque Salmo 24 1 10 14 Deuteronomio rápido hermanos de Jehová es la tierra y todas las cosas que hay en ellas usted no ande jactándose de lo que tiene hermanos porque lo que usted tiene no es suyo de todos modos y si usted se cree dueño de eso usted es un ladrón porque eso es de Dios su granjita es de Dios su casita es de Dios todo es de Dios y si Dios le pide eso para invertirlo en su obra usted debe estar dispuesto a entregarle esa bicicleta que usted tiene eso no es suyo ese pick up que usted tiene no es suyo eso es de Dios y no sea tan agarrado y tan miserable por eso es que usted no prospera que no afloja no está dispuesto a soltar entregar lo que es de Dios Salmo 24 1 otro que me busque Ajeo 2 8 quien buscó Salmo 24 1 la de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita no solo seres humanos animales aves todo es de Dios Ajeo 2 8 otro que busque 1 Corintios 10 26 por favor mío es la plata mío es el oro dice Jehová de los ejércitos si Dios dice eso entonces este anillito de oro que tengo en mi dedo que me lo colocó mi esposa cuando me casé y que no me lo quito yo creo que me lo he quitado unas 3 o 4 veces en los últimos 36 años yo no me lo quito ni para bañarme ni para dormir este anillito de oro que ahora no me sale porque se me ha engrosado el dedo lo tendría que cortar o el dedo o el anillo pero este anillo de quien es a ver de quien es Dios dice mi Dios es el oro mi hermano de quienes son estos anillos que hay en esta mano a ver diga para que el hermano se convenza de quien son de quien es esta cadena de oro que esta aquí eso no es de Luis Cruz si el se cree dueño de eso es un ladrón porque eso es de Dios y si eso se necesita para comprar un lote en la zona 11 para construir el tabernáculo de Dios o el tabernáculo de fe allá lo tiene que invertir porque es de Dios se puso nervioso el hermano dije para que vine a esta convención porque pero es la verdad hermanos todo que dice 1 Corintios 10 26 mire el testimonio de la escritura es tan abundante hermano no es solo un versículo dos versículos le he dado varios donde porque del Señor es la tierra y su plenitud todo es de Dios hermanos Levítico 25 23 dice la tierra es de Jehová Levítico 25 23 entonces todo es de Dios como nos atrevemos a nosotros a quedarnos con una cosa que es del Señor y sin embargo hermanos somos tan posesivos y si somos posesivos con lo poco que tenemos como sería que tuviéramos bastante si nosotros en nuestra pobreza somos posesivos de nuestros harapos que tenemos como sería que tuviéramos trajes diseñados por los grandes diseñadores de París y de Nueva York trajes de mire hermanos yo fui a un lugar en Estados Unidos ahora que estuve allá hace ocho días porque yo tuve que ir al Canadá a ver a mi hermana que estaba muriendo y de paso por Estados Unidos tenía una suera libre y fui a un centro comercial a comprar unas cositas para la familia y me metí a un ¿sabe cuánto querían por un traje? 500 dólares más de 2.500 que sales por un traje y no de lujo ahora allá en Estados Unidos trajes de 1.500 y 2.000 dólares pero hermanos si usted es posesivo con esa ropa que usted compró ahí en la venta de ropa americana usada de las pacas usted es posesivo con esos ¿cómo sería que usted tuviera trajes de 2.500 y 3.000 que sales nos tenemos mire hermanos Dios tiene que liberarnos de ese espíritu de amaricia de tacañería que no solo hay en ricos hay en pobres hermanos que los pobres a veces no aflojan no están dispuestos a soltar lo que tienen para invertirlo en la obra del Señor de modo que convenza hermanos yo espero que con estos versículos que estamos leyendo y su explicación nosotros cambiemos de mentalidad cambiemos de actitud mire ustedes son posesivos hasta con sus hijos y por eso los pierden yo no tengo mi mayor deseo es que mis hijos todos mis hijos sirvan a Dios yo sé que el ministerio es duro yo he pasado por pruebas he pasado por crisis en lo humano yo no quisiera que mis hijos tuvieran que enfrentar lo que yo enfrentaba pero para mí es una alegría ver a Darío sirviendo al Señor y Pedro uno de los coaches me dice que él quiere ir a estudiar a un instituto para prepararse para servir a Dios yo no ambiciono que mis hijos sean doctores ni abogados ni ingenieros jamás he pensado en eso y sin embargo algunos de ustedes que no están dispuestos a soltar sus hijos entregarlos al Señor y que el Señor los use en su obra ustedes están tan amargados en el ministerio que ustedes no quisieran que sus hijos siguieran sus pisadas no quisieran que sus hijos siguieran sus pisadas porque ustedes no quieren que sus hijos sufran como ustedes han tenido que sufrir en el ministerio yo le voy a decir hermanos todo lo que usted tiene es de Dios incluyendo su mujer incluyendo sus hijos todo todo, todo es de Dios y que Dios puede hacer con eso lo que él quiere hacer entonces estamos estudiando allí hermanos en el caso volvamos allí a Génesis y con esto vamos a terminar allí donde habla de Isaac que estamos viendo acerca de Isaac Génesis 26.12 que dice que Dios le dio ¿cuánto? al ciento por uno y no saben ustedes hermanos que eso es lo que Dios nos quiere dar a nosotros si nosotros cumplimos las condiciones que él establece en su palabra cien tantos y bendijo a Jehová ¿cuántos han leído lo que dice Proverbios 10.22? y de ese versículo vamos a hablar más la bendición de Dios es que la que enriquece y no dice eso aquí y bendijo a Jehová la bendición de Dios es la que enriquece si usted no ha enriquecido sino que está en la pobreza en la miseria en la lipidia en la penuria es prueba que no tiene bendición de Dios una de las cosas que más nos cuesta aceptar es lo que dice el segundo de Corintios 8.9 ¿qué dice allí? ah no 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 cierren aquí en Génesis porque vamos a volver allí pero ¿qué dice el segundo de Corintios 8 y creo que es el versículo 9 alguien que lo lea rápido porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros ¿qué? que por amor de vosotros ¿qué? no primero dice que por amor de vosotros siendo rico porque esa era su condición original siendo rico ¿qué? se hizo pobre ¿para qué? para que nosotros por su pobreza fuésemos ¿qué? enriquecidos eso lo espiritualizamos y hermanos ese pasaje no habla de la riqueza espiritual habla de riqueza material lea todo el capítulo 8 todo el capítulo 9 y está hablando de la gracia de dar y recibir está hablando de la prosperidad material y uno de los propósitos de la redención hermanos fue que se nos quitara quitarnos la maldición que pesaba sobre nosotros para que la bendición de Abraham viniera sobre nosotros Cristo se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos yo creo hermanos amados que Dios quiere proveernos no solo lo suficiente para que vivamos una vida decente una vida digna de un siervo de Dios sino como dice la escritura para que tengamos que dar al que no tiene no solo quiere satisfacer nuestras necesidades sino que a través de nosotros quiere satisfacer las necesidades de mucha gente y no solamente que ayudemos al sostenimiento de la obra del Señor sino que también tengamos como ayudar a gente desvalida de la suerte gente menesterosa gente pobre que vive a nuestro alrededor que nosotros seamos canales de la bendición de Dios al mundo hermanos pero así como estamos hermanos no nos alcanza para nosotros menos para dar a otra persona y cuando el Espíritu Santo nos dice que demos ay como voy a dar si yo no tengo ni para mí pues por eso no tiene para usted porque no está dispuesto a dar noten bien lo que dice aquí hermanos que sobre Isaac vino la bendición de Dios y la bendición de Dios es la que enriquece ahora sigamos leyendo Génesis 26 vamos a concluir esto versículo 13 alguien que me lea el versículo 13 en la versión revisada y él y el varón o sea Isaac que hizo lea el versículo 23 hermano por favor hermano Luis debido a la bendición de Dios en su vida el hombre se enriqueció y fue varón prosperado y que más y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo unas cuantas ovejas esqueléticas dice aquí que dice el versículo 14 y tuvo ato de ovejas y ato de vacas y grande que que dice y mucha labranza o sea muchas tierras cultivadas cultivadas y los enemigos de Dios los filisteos le tuvieron envidia lo ven ustedes ahí hermanos y tuvo conflictos con los filisteos pero la Biblia dice que Dios lo prosperó aún a pesar de las circunstancias adversas que tuvo que enfrentar por eso podemos nosotros prosperar en tiempo de crisis porque Dios nos puede prosperar en cualquier lugar que estemos rodeados de los enemigos de Dios que nos difaman que nos atacan podemos prosperar si tenemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas hermanos entonces si queremos prosperar que tenemos que hacer asegurarnos la bendición de Dios y como nos vamos a asegurar la bendición de Dios pues lo vamos a estudiar mañana que hay condiciones que cumplir y son condiciones estrictas que Dios ha impuesto que las tenemos que cumplir si queremos prosperar en todo no estoy hablando solo de la prosperidad material estoy hablando también de la prosperidad espiritual pero si hay prosperidad espiritual tiene que haber prosperidad material hermanos ahora es cierto que Dios a veces nos llama a renunciar a las cosas materiales para servirle mejor Pablo lo tuvo que hacer Pablo dijo como pobre más enriqueciendo a muchos Pablo sufrió pobreza pero voluntariamente para poder servir a Dios mejor porque él tenía un ministerio abundante él no podía ambulante él no podía tener casas y tierras y atenderlas porque eso le hubiera estorbado su ministerio y Pablo se hizo pobre como Dios Cristo se hizo pobre Dios no obligó a Cristo a que fuera pobre la Biblia dice ya conocéis la gracia de nuestro Señor Cristo que siendo rico se hizo pobre él mismo se hizo pobre voluntariamente para poder servir a Dios mejor y a veces las cosas materiales nos sirven de estorbo y tenemos que renunciar a ellas pero voluntariamente para servir a Dios y servir a la humanidad pero el plan general de Dios para nosotros su pueblo es que nosotros prosperemos y eso conlleva no solo prosperidad espiritual sino también prosperidad material ¿cuántos están comenzando a convencer comenzando a convencer levante la mano el hermano no quiere levantar la mano con los anillos pero el Señor nos quiere prosperar yo me gozo hermanos cuando alguien prospera yo no siento envidia porque digo hoy por él mañana por mí si Dios lo prospera él hoy mañana también me va a prosperar a mí y así ha sido y que la prosperidad es para todos si cumplimos las condiciones que Dios han aprendido algo hoy hermanos bueno mañana vamos a seguir el estudio con la ayuda de Dios es demasiado el material apenas estamos comenzando